Bueno es Dios para mí Él es mi Padre y le alabaré En su amor yo me gozaré Nueva son cada mañana Grande es su fidelidad Yo le amaré con todo, todo mi corazón Porque bueno es Dios Bueno es Dios para mí Por su amor yo libre soy Bueno es Dios para mí Por su amor yo libre soy Él es mi Padre y le alabaré En su amor yo me gozaré Nueva son cada mañana Grande es su fidelidad Yo le amaré con todo, todo mi corazón Porque bueno es Dios Nueva son cada mañana Grande es su fidelidad Yo le amaré con todo, todo mi corazón Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Yo le amaré con todo, todo mi corazón 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 Gracias.